La Nostra Marta en Avena, pronta a partir Barretita Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Con un poquito el lento La Nostra Marta en Avena, pronta a partir Barretita Bailando Bailando Tu cuerpo y un mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando Bailando La retifica per lei Lo que siento me vas a brillar Ha metto un cono sulla prima Delle due barriere laterali Eccola che riparte la Nostra Marta . . , . ahora con la gialla en el hielo verso el tribo pasaje, la de la barriera a terra barriera y ahora viva, verso el alto, verso el barriera que la porta al segundo pasaje obligato, verso l'ultimo spostamento de nuestra tazza spostata en este momento, último giro, poi tagliamo el traguardo y vamos a cerrar, 136 y 52, 136 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!